El secretario del Ayuntamiento de Choix, Francisco Javier Fierro Torres, de 51 años de edad, fue asesinado a balazos en un descampado a la entrada del municipio. Minutos después de que fuera privado de la libertad en el centro de la comunidad. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 19 horas en un predio a la entrada del municipio. Familiares confirmaron el caso, pero pidieron anonimato. El jefe de la policía no contesta llamadas telefónicas. El gabinete municipal se ha tornado hermético no es el primer asesinato de políticos que ocurre en Choix. En el 2008, el entonces jefe de policía, Juan Alberto Llanes Félix fue asesinado a balazos momentos después de que fuera privado de la libertad. En el 2010, un ex compañero del político, Julio Franco Atondo Camargo, asesor de la presidencia de municipal y es oficial mayor, también fue acribillado. Y en el 2015, el alcalde en funciones, Juan Acosta Sala sobrevivió a un atentado a balazos. Junto con él libraron el ataque su esposa y presidenta del sistema municipal del desarrollo integral de la familia, María de la Luz Lerma Acosta, Clemente Soto Miranda, tesorero, Melchor Cota Chávez, director de la dirección de desarrollo social, y el asistente del presidente, Leonardo León Palafox. Sicarios levantan y ejecutan a secretario del ayuntamiento de Choix, Sinaloa. El profesor de profesión y secretario de la comuna por designación del alcalde, Omar Gil Santini realizaba actividades familiares esta tarde de sábado en el centro de la comunidad cuando fue privado de la libertad. Fierro Torres suplió en el cargo a Edith Edalia Márquez Mena, quien en agosto del 2019 renunció al cargo por amenazas de muerte de los grupos armados que había tomado el municipio. Antes, el 13 de junio, su padre, José Márquez Sánchez, de 54 años, fue asesinado en su rancho de Casas Viejas, en la sindicatura de Bacayopa, Choix. Tras el crimen y renuncia de la secretaria, su familia huyó del municipio y abandonó su rancho y propiedades. Fierro Torres resulta ser suegro de Félix Jacobo, un ganadero y agricultor asesinado en Elvado, Choix el 2 de enero junto con tres trabajadores. Desde entonces, el municipio se desangra en un pleito por el control de las rancherías. La violencia en Choix se recrudeció en la actual administración de Gil Santini y con la llegada de un nuevo jefe policial. Aunque el municipio ha sido resguardado por la Guardia Nacional, los efectos de la violencia se concentraron en el casco urbano. Apenas la tarde del viernes, Heriberto Quintero Ceseña fue privado de la libertad a la salida norte de Choix por un grupo armado que viajaba en una camioneta Tahoe de color blanco. El joven fue arrancado de los brazos de su padre.